La Xbox 360 protagonizó una de las mejores generaciones de consolas que se hayan visto, y mi generación favorita a nivel personal, deslumbrando con muchas virtudes y a lo mejor siendo la consola de Xbox que más le llegó a competir a Sony en cuanto a cifras se refiere. ¿Pero qué hay de esta consola hoy en día? ¿Es recomendable? ¿Sigue valiendo la pena? ¿Sería bueno adquirir una o conservar la que tienes? ¿Qué coño se puede hacer con esta consola hoy en día? Pues todas estas preguntas las intentaré responder el día de hoy lo más rápido posible. Pero bueno, ya sin más, yo soy Mr. Gamer, procedo a dejar de hablar paja, y vamos a pasar de una vez con este video sobre la Xbox 360 en 2023. Pero antes, déjame recomendarte un lugar donde puedes conseguir los mejores precios posibles en prácticamente cualquier juego, y ese lugar es en EVA. Y es que además hasta el 30 de abril hay un descuento extra de 12% con el código APPES12 en la aplicación para teléfonos, por lo que juegos como Fallout 4 o la Arkham Collection te saldrán a precios aún más increíbles con este descuento. Sin embargo, también lo puedes usar para cualquier juego, tarjeta de suscripción o de regalo que quieras, porque están disponibles tanto para España como para LATAM. Así que abajo te dejo el link para que vayas directo a Eneva y que así también puedas ayudar al canal. Igualmente te dejo el link para que descargues la APP y por supuesto el descuento. Así que ya sabes, pásate por Eneva, coño, que tiene descuentos suculentos. Y más con el código de la APP. Links en la descripción y gracias a Eneva por patrocinar este video. Ahora sí, continuemos. Pero bueno, ahora sí, obviamente si estás viendo este video debes saber que la 360 no es esa consola que compras para jugar los títulos de hoy en día. Creo que esto está más que claro, pero lo menciono porque, bueno, en internet hay de todo. Así que una vez aclarado esto, empecemos a ver esta consola. Lo primero sería la estética, ergonomía y funcionalidad. Para hacer un resumen y no aburrirlos tanto con esto, he de decir que la 360 tiene varios modelos. Tenemos la Core, la Arcade, la Premium, la Elite, la Slim y la Slim E. Y si te soy sincero si vas a adquirir una, yo recomendaría que te fueras por los modelos más recientes, como pueden ser la Elite, la Slim o la Slim E. Aunque en el caso de esta última recomiendo que te quedes hasta el final del video porque hay algo muy importante en cuanto a esta consola. Pero bueno, el punto es que estas últimas versiones, aparte de ser algo más pequeñas que las primeras, también mejoran la disipación de calor de la consola e igualmente son menos propensas a sufrir de luces rojas. Y sí, conozco gente con FAT o hasta el Arcade que nunca han sufrido de estos problemas. Pero para estar más seguros, yo iría por los últimos modelos como ya mencioné. Ahora, por supuesto que una de las cosas más destacables de la 360 en su día fue el control, que si bien actualmente puede llegar a ser algo anticuado, sigue siendo tan cómodo como lo fue en su época. De hecho a nivel personal fue mi control principal durante muchos años, porque lo usaba en PC con un adaptador y hasta hace poco fue que lo cambié, y nada más porque aproveché uno de series que estaba en oferta, porque si no seguiría con el de la 360 sin problemas. Pero en cuanto a lo que esa generación se refiere, creo que el de 360 fue el control más cómodo en comparación a sus competidores, y eso créanme que es una gran ventaja. Sin embargo, ¿de qué sirve tener un gran control si no tenemos buenos juegos para jugar? Y por suerte ese no es el caso de la 360, porque a pesar de que la misma ya no tenga los juegos más actuales, cuenta con uno de los catálogos más ricos en cuanto a consolas se refiere, encontrando 1763 juegos en su haber, y entre los cuales podremos conseguir gran variedad de géneros, desde rol, RPG, shooters y un gran etcétera. Además de ello podremos encontrar muchísimos títulos que son considerados como absolutos juegazos o en algunos casos obras maestras, Skyrim, Mass Effect, Bioshock, Red Dead 1 y bueno así pudiera seguir todo el video, pero si quieren conocer lo mejor del catálogo de esta consola, les recomendaría que checaran los tops sobre los juegos de 360 que tengo en el canal, para que ahí te enteres de los mejores juegos de cada género o cada tipo. Pero bueno, en serio les digo que una de las razones por las cuales destaca esta consola, o mejor dicho, la razón principal, yo creo que es el catálogo de juegos con los que cuenta, porque tiene disponibles muchos títulos que tienes que jugar sí o sí, y es que a ese número se le suman los juegos retrocompatibles, que son más o menos 478 títulos, y pues esto aumenta mucho más el interés, porque para quienes son como yo que también le encantó la generación de la PS2 y la Xbox clásica, pues puedo disfrutar de varios juegos de ella, como el Black, Prince of Persia, GTA San Andreas y bueno muchos más, así que si es por catálogo de juegos pues no te tienes que preocupar. Ahora, algo en lo que ya no destacaría esta consola, sería en el multijugador online, la generación en la cual quizá más se popularizó esta modalidad ha cambiado mucho desde entonces, y considero que ya no es un factor tan grande como en el pasado, por lo que a diferencia del vídeo que hice para el 2022, en este no recomendaría que adquirieras una consola si le das mucha importancia a esto en concreto, ya que poco a poco varios juegos están dejando de tener jugadores o cerrando los servidores, por lo que es probable que tu juego favorito ya no tenga o dejará de tener este apartado. Pero oye, todo no son malas noticias, ya que lo que he mencionado hasta ahora, te va a costar un precio razonablemente bajo, y es que esa es una de las probables ventajas que tiene esta consola, y es que puedes llegar a conseguirla por menos de 80 dólares o quizás hasta por menos de 70, si buscas bien, por lo que si me preguntas me parece un precio extremadamente bueno por disfrutar de semejante catálogo. Ahora, si la llegas a conseguir por encima de este precio ya no sería tan rentable, ya que las consolas de octava generación están empezando a bajar, y como ya lo explicaré en los diferentes vídeos de las consolas para este 2023, están empezando a ser una buena opción de gaming por bajo costo, y bueno también está la Series S, pero en fin, a lo que nos importa, como les digo, en caso de que la consigan por más de 80 no valdría la pena, y además si es posible, como mencioné al principio, adquiere las versiones más nuevas, pero con la Slim E hay un pequeño detalle, el cual está ligado directamente con lo que puedes hacer hoy en día con esta consola, verás, tener una 360 original hoy en día es algo complejo, no tanto por el tema de que quedan pocas que estén completamente originales, sino por la accesibilidad que hay para los juegos, y en caso de que tú puedas conseguir los completamente originales, pues perfecto, así yo me quedaría con una Xbox original, pero la mayoría no tiene dicho acceso a los juegos de una forma tan sencilla, y no queda otra opción más que chipear o piratear tu consola, en caso de que la quieras aprovechar por supuesto, y ojo, no estoy apoyando a la piratería para nada, pero no hay que ser tan ilusos como para saber que esta consola ya está pasando a ser una consola antigua, y la accesibilidad a los juegos no es para nada lo que era en su día, además de que con una consola que sea parche en el ojo, tienes acceso a muchas otras cosas más, ya que puedes acceder a emuladores, mods y distintos complementos que pueden hacer mejor tu experiencia con la consola a día de hoy, además de que como digo, lo más probable es que si adquieres una, ya vendrá con un chip, por lo que evitar esto es muy complejo, ahora no todas las consolas son compatibles con los chips, ya que como les mencioné antes, la Slim-E tiene un detallito, y es que la mayoría de versiones de este modelo, no se le puede colocar chip o algún hack, ya que Microsoft blindó a estos últimos modelos, dándonos una probada de lo que después serían las consolas posteriores a la 360, pero bueno, ya para ir cerrando, básicamente hoy en día con esta consola tendrás acceso a un gran catálogo digno de mención, y que está repleto de juegazos y joyitas como las que muestro en la sección de joyas ocultas que tengo en el canal, y te aseguro que te divertirás muchísimo con cada uno de los títulos con los que cuenta esta consola, ya que por más de que no tengas los últimos juegos o un multijugador activo, si tiene juegos con unas historias entrañables, una jugabilidad bestial, y que sin duda alguna te harán pasar un muy buen rato, así que si tienes una 360 o piensas comprar una, no te avergüences, de hecho, más bien llénate de orgullo, ya que tienes o tendrás una de las mejores épocas de gaming materializada en esa máquina, de la que al menos yo tengo recuerdos inolvidables. Pero inolvidable tiene que ser el comentario que me tienes que dejar allá abajo, así que dime, ¿piensas comprar una Xbox 360 o ya tienes una y la estás disfrutando? ¿Tienes buenos recuerdos en esta consola o te gustaría disfrutar del gran catálogo de la misma hoy en día? Esto o cualquier cosa déjamelo saber abajo en los comentarios, que siempre los leo y respondo, o al menos eso intento y cada vez se me está haciendo más jodido. También dale like a este video para que YouTube me lo recomiende, y por supuesto suscríbete y activa la campanita, que es gratis coño, y así para que estés pendiente de todos los videos que subo en este canal. Sin más quiero agradecer a estos cracks, quienes son los increíbles miembros del canal, a los cuales les estoy muy pero muy agradecido por ayudarme a subir este tipo de contenido al canal con su ayuda monetaria. Si tú te quieres unir dale al botón unirse que está al lado del botón de suscribirse, o suscrito si eres inteligente, aunque también tienes un link en la descripción que así es mucho más fácil, si te unes obtendrás ventajas exclusivas. Otra cosa a mencionar es que también en la descripción estará un link a mi grupo de Discord, por si quieres hablar con más compitas como tú a los que les gustan mis videos. Pero bueno crack déjame saber tu opinión en los comentarios, y espero que si tienes o piensas tener una 360, la disfrutes muchísimo. Nos vemos en el próximo video guapos. ¡Gracias!